Bienvenidos a una nueva dimensión de Sin Fronteras, un programa de Mirados TV con la realización de diversas comunicaciones. Seguimos en el conversatorio Elecciones Euskadi 2024 y estamos con la representante del Partido Popular de Euskadi, Cristina. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este conversatorio. Muchísimas gracias a ti, Héctor, por tenernos en cuenta y querer saber nuestra opinión, nuestra posición y nuestras políticas en tema de inmigración. En ese marco, Cristina, de querer saber qué propuestas tenéis en el tema de la migración, asilo y refugio, quería preguntarte y que la gente se entere y la audiencia que lo vea hoy, mañana, y lo que queda ya de campaña, ¿no? ¿Cuáles son esas principales propuestas que tenéis vosotras en el programa para este año, para estas elecciones Euskadi 2024? Pues mira, tal cual dice, y es nuestro eslogan en campaña, lo que proponemos es una sociedad abierta. Abierta. ¿Por qué? Porque es la mejor fórmula para que crezca la sociedad, que crezca la economía. Tenemos que conseguir, hoy por hoy, que la economía vasca vuelva a ser puntera, atractiva y competitiva. Tenemos que retener el talento que se nos está yendo por todas las esquinas, a la vez que tenemos que atraer talento. Tenemos que atraer el talento que se ha ido y el talento de otras comunidades y para eso necesitamos dejar que la sociedad, bueno, la política que se está haciendo aquí, tan ideologizada, tan inmersa en el idioma, no, necesitamos la diversidad. El País Vasco siempre ha sido una comunidad que siempre ha acogido muy bien otras culturas de toda la vida. Siempre hemos sido acogedores y ahora resulta que estamos haciendo todo lo contrario. Estamos imponiendo nuestra cultura. Ahora mismo la cultura del PNV o cultura de Bildu están proponiendo unos ciudadanos de primera, que es el vasco, los seis apellidos vascos, habla eusquera, y luego unos ciudadanos de segunda. Y eso no puede ser. No puede ser porque lo que hacemos es expulsar al talento y no atraer nuevos profesionales. Hoy en día la sociedad es global y va muy rápido. Y si nos metemos en el ostracismo de nosotros, nuestra cultura vasca, perdemos el tren de las oportunidades. Y nos pasan por delante. Es que nos están adelantando por la derecha el resto de comunidades. Entonces, nosotros lo que proponemos es un mayor apoyo a la industria. Ahora mismo los que más han sufrido esta ideologización de la política, de todo, de la cultura aquí en el País Vasco, son las pequeñas y medianas empresas. Hoy en día, desde 2019, tenemos todos los años un salto negativo en la creación de empresas. O sea, se crean menos de las que se cierran. Y eso no puede ser. Tenemos que revitalizar la industria. Tenemos que revitalizar el comercio. Para ello, pues, ¿qué vamos a hacer? Los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores, tienen que tener una cuota cero durante dos años en los autónomos. Para atraer, también tenemos que conseguir bajarles los impuestos. Los impuestos que hoy en día están asfixiando a las pequeñas empresas. Porque todo el mundo pensamos en la gran empresa, que no. Que el 90% son pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay que ayudarlas. Hay que fomentar la contratación. Lo que no podemos pretender es que se contrate a una persona cuando le va a salir al empresario, al autónomo, le va a salir más caro que el beneficio que le va a aportar. Eso no puede ser. Entonces, hay que ayudar a la pequeña empresa. Por otra parte, también hay que acelerar la llegada de la AVE. Es muy, muy importante. Las conexiones. Es que si tú estás desconectado del resto, si tú no tienes unas conexiones ágiles, no atraes inversión. Teníamos, en la época cuando gobernaba el PP con Mariano Rajoy, teníamos ya aprobado el proyecto, aprobado el presupuesto para la traída del AVE aquí al País Vasco. Cuando se hizo la moción de censura, que la apoyó el PNV, resulta que metieron ese proyecto, lo metieron en un cajón y está, vamos, totalmente olvidado. Y sigue estando olvidado. Bildu no quiere que llegue. No sé la razón por la que no lo quiere. Bueno, sí la sé. Quiere aislar al País Vasco. Y ten en cuenta que en un mundo globalizado el que pierde es el pequeño. La unión hace la fuerza. Y, bueno, en cuanto al tema del sector primario, hay que renovar el PAC. Hay que hacer una nueva ley para la rentabilidad de los pequeños productores. Una ley nueva de la cadena alimenticia. Para garantizar esa rentabilidad. Entonces, al final, en nuestra política, tanto económica y de empleo, es menos impuestos, no solo a las empresas, también al ciudadano. El IRPF en el País Vasco es el mayor para las rentas más bajas y las medias. El mayor de toda España. Lo cual significa que el ciudadano tiene muy poco dinero para su día a día. Y eso no puede ser. Llevamos desde 2020 que el gobierno vasco está teniendo récord de recaudación. Récord de recaudación. Que no revierte los ciudadanos. Entonces, no nos pueden decir que no hay margen para reducir impuestos al ciudadano. Lo que significa es que este ciudadano va a poder gastar en ocio, en comida, en ropa. Cristina, en ese marco de propuestas que están haciendo ustedes, en el tema de empleo, creo que estáis dando importancia a la temática del empleo. ¿Cuál es la diferencia en esas propuestas que tenéis hoy día, en el tema del AVE que estás mencionando, con la relación del colectivo migrante en esa gestión de la diversidad, en esa gestión de la migración, del asilo, el empleo, pequeños empresarios, que en el colectivo migrante los hay, ¿cuál sería esa nueva propuesta en ese marco, esa nueva legislatura que se diferencie de la anterior? Pues mira, el tema de la migración, a mí me sorprende mucho porque la mayoría de los migrantes son emprendedores. Es que si nos fijamos aquí en el País Vasco, el pequeño comercio, la hostelería, cada vez está más en manos de los migrantes. Ellos necesitan que se les ayude para poder seguir emprendiendo. Nosotros, a primeros de este mes, hemos presentado en el Parlamento Europeo una propuesta para que se cree un fondo, un fondo para la ayuda a la inversión. Obviamente, este fondo va ligado a una serie de condiciones, formación. Es muy importante, claro, estar formado para lo que vas a emprender, pero sí creo que es necesario. ¿Por qué? Porque el inmigrante se encuentra con un problema, la financiación. Si al banco tienes un IE, ya no te ofertan nada. El otro día nos comentó en un tardeo que tuvimos con Javier de Andrés, en Vitoria, nos comentó que él cuando estuvo en el BBVA se creó como un tipo de préstamo al consumo para ayudar precisamente al migrante. Y estaba destinado a él y funcionó muy, muy, muy bien. Entonces, eso es lo que queremos hoy en día, que se cree un fondo para que estas personas puedan emprender. Y ya no solo en el emprendimiento. Ten en cuenta que cuando se emprende y tú ayudas a que esa nueva empresa crezca, siempre hay posibilidades de que generen empleo. Entonces, se reducen las tasas de empleo. Y bueno, en cuanto a la contratación, nosotros queremos impulsar, incentivar la contratación a colectivos vulnerables, ya sean migrantes, mujeres, todo tipo de colectivos. ¿Cómo? Incentivando a las empresas, reduciéndoles, por ejemplo, la cotización a la seguridad social durante dos años, un 50%. Esto también iría a las personas mayores de 55 años y a los jóvenes, que son los colectivos también que no tienen facilidades para acceder al empleo. En ese marco, entiendo que esas políticas, lógicamente, cuando tú hablas del fondo de inversión, entraría el colectivo inmigrante empresario que esté en condición administrativa regular. Eso es importante saberlo. Es decir, la gente, lógicamente, que apenas está en situación administrativa regular, es complicado que acceda a ello. Pero bueno, en todo caso, es importante ese avance que estáis proponiendo. Creo que es válido para que el colectivo inmigrante empresario pueda también, si llegáis a hacer gobierno, puedan también acceder a los mismos. En ese marco de la participación que tú planteas y de que el colectivo inmigrante se sume a esos procesos, Cristina, ¿cómo es la participación de las personas migrantes en vuestras listas? Y si en este caso, pues, de la selección de sus cálidos 2024. Pues, mira, no he estudiado las listas en profundidad, pero sí tenemos, por ejemplo, un referente muy importante en el País Vasco, que es Antoine Chartelin, que es una persona que lleva muchísimos años luchando por que se tenga en consideración a la migración. Está muy en contacto con todos los colectivos. Él es camerunés y realmente para mí es el mayor apoyo. La persona que más me ayuda siempre lo tengo ahí informándome, dando su visión. Y él está en listas. También, ten en cuenta una cosa, en el Partido Popular no pedimos el DNI, ¿vale? No consideramos, para nosotros, no es importante de dónde proceda una persona. Lo importante es la capacidad que tiene esa persona. Lo importante es la vocación, la valía, ¿vale? El lugar de procedencia y la piel, el color de la piel, pues, eso es secundario. Somos todos, somos ciudadanos, todos aportamos. Queremos, desde el Partido Popular, una sociedad inclusiva, sin prejuicios. A mí me da igual una persona, cuál es su vida privada. Me da igual si una persona tiene... ¿Con quién se acuesta? Perdóname la... Es que yo no lo pregunto, sinceramente. No es de mi incumbencia. A mí me interesa la persona. La persona. Hay muchas personas... Yo tengo en mi equipo, yo tengo en mi equipo todos, todos, menos uno, todos son migrantes. No les he pedido el DNI, ¿vale? El que quiere formar parte de mi equipo tiene la oportunidad. Luego, cada uno, obviamente, va a contribuir en base a sus oportunidades. Por trabajo, muchas veces no dispones de tiempo. Por trabajo y luego que también hay que estar con la familia. Que no... Entonces, bueno, yo creo que no hay que... Tenemos que conseguir que la sociedad se deje de prejuicios. Que sea importante la persona, que no sea importante la piel o de dónde se viene. En ese marco que tú planteas de la diversidad, que la gente vea más allá del color. Un último mensaje para la audiencia que nos va a ver de aquí antes del 21 de abril, que son las elecciones, que son las votaciones. ¿Cuál es el último mensaje que tú le dirías a la gente que nos va a ver? Pues mira... Hoy en día, la función social de la migración llevada a cabo por el PNV y Bildu está basada en la instrumentalización de la migración. Sacan rédito político guiándose por un interés inmediato. Un interés inmediato y demagógico. Queda muy bien, pero la larga no vale para nada. Son palabras vacías. Fíjate que el gobierno vasco en las últimas dos décadas ha aprobado seis planes estratégicos de migración. Seis. En realidad, esos seis planes estratégicos no han servido a ningún propósito. A ningún propósito. Y no han cumplido los objetivos que decían. ¿Cómo puedes realizar estos planes estratégicos considerando la migración como un problema social? Por eso nosotros lo que pretendemos... Bueno, lo primero que hay que hacer, hay que explicar a la sociedad que el migrante, el migrante, en general, el 95%, igual que la sociedad, el 95%, es gente trabajadora. Es gente que quiere prosperar. Que vienen muchos de países en los que hay guerras, hay dictaduras o están perseguidos. que buscan simplemente poder vivir, tener un proyecto de vida, como quiero yo y como queremos todos. No se puede centrar que la inseguridad ciudadana solo se debe a la migración. No. No es así. El primer interesado en que el migrante que viene y delinque sea expulsado es el resto de la migración. Son los primeros. ¿Por qué? Porque les están dando una mala fama, porque la gente se acoge a lo malo. Y no, señor mío, en España y en el País Vasco tenemos, no te sé decir ahora el tanto por ciento, pero un tanto por ciento altísimo de migrantes que vienen a aportar. Empresarios que generan empleo. Tenemos científicos, ¿vale?, que impulsan la investigación. Tenemos artistas que nos enriquecen como cultura. Eso es lo que hay que transmitir a la sociedad. No el migrante que resulta que ha robado. Que a veces, tal cual están las leyes en este país, se sienten abocados a ello. Tú no puedes llegar a un país, tú no puedes llegar a España y que no te permitan trabajar. Hasta que no certifiques que llevas aquí dos años. ¿Y de qué vives? Del aire. Tenemos que ser conscientes y crear todas las leyes, toda la legislación en base a eso. Una persona tiene lo primero derecho al trabajo. Cristina, muchísimas gracias por este conversatorio, por aceptar la entrevista. Sigo contigo para un próximo conversatorio. Entonces, gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos en la próxima emisión en el marco de las elecciones Euskadi 2024. Gracias, Cristina. Pues muchísimas gracias, Héctor. Y cuenta conmigo cuando lo necesites, lo sabes de sobra. De acuerdo. Adiós, adiós. Hasta luego.